Bueno, pues aquí estamos en el Gorila y estamos aquí porque esto normalmente se entregaba en junio. En junio porque la Champions de Ojeda, de qué palio y qué misterio, andaban mejor, se entregaba en vez de junio. Pero entre líos y líos y cosas y rocíos por medio y verano y patrona, nos hemos encajado en el mes de febrero. Y aquí estamos con los campeones de la Champions, que han votado todos ustedes en el Twitter de un servidor, como es el caso de la Hermandad de la Sé, que tenemos aquí el hermano mayor. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Y decía la gente, eso es una pamplina, nosotros no vamos a participar en eso. Aquí está el hermano mayor. ¿Es una pamplina el hermano mayor? No, no, hombre. Es divertido. Es divertido, es divertido. Una buena iniciativa. Hombre, iniciativa y los 150 botellines de Estrella Galicia que se van a llevar para el cañón, que usted no vea. Anda que no, los costaleros van a decir que no vea. Es que todos los días en el programa la gente de la fe, que llevan los botellines, los botellines. Ya están los botellines, ¿eh? Perfecto. Ahora voy contigo. Bueno, y Álvaro, y aquí vemos a Arcerrano, que hoy no ha venido Lolo, que está en Armería currando, ¿no? Está en Armería currando, esta semana lo hemos dejado fuera, ¿qué vamos a hacer, hombre? De la Hermandad de la Estrella, que el Palio de la Estrella fue el más votado por toda la gente de Twitter, así que la estrella es el paso de Palio que mejor anduvo el año pasado en Jerez de las Fronteras. Así que, bien, ¿no? Bien, contento, contento por el premio. Sobre todo los 150 botellines, a ti te digo cómo anda el Palio, ¿no? Si anda el Palio, bien, bien, pero lo de los botellines yo creo que a los costaleros les va a gustar bastante. ¿Algunas palabras que decir tú o no? Nada, nada, totalmente contento, o sea, contento por el premio y todo muy bien. Por cierto, ya que tenemos aquí al hermano mayor de la Hermandad de la Sede, ¿de qué color es el Palio de la Virgen? Complicado decirlo todavía, Dios quiera que esté pronto en la calle. ¿Estás enfadada cuando la gente se equivoque? Yo no, hombre, qué va. ¿De Millennial, no? No, hombre, qué va, qué va, qué va, normal. ¿Tú te sabes la pregunta todas las semanas? Casi todas, ya, ya me la sé de memoria. De verlo. ¿Verdad tú cuando ves a Luis Lara y a, y a, y cómo se llama, Antonio Aguilar? ¿Verdad tú cuando ves, o al Israel, a Arturío? Antonio Aguilar, eh... Antonio Aguilar, de La Candelaria. ¡Festacular! Sí. Cuando tú ves a Antonio Aguilar y decís de qué color es el Palio de la Virgen, esto te tira al suelo, apaga la tele. Bueno, señores, mira, aquí la tenéis, la podéis coger para la foto y todas esas cosas, cogerla, cogerla por al lado, cogerla por las asas. Esto es la entrega simbólica a la hermandad de la sed y al paso de Palio de la Estrella de los 150 botellines por cabeza de los botellines de Estrella Galicia de la Champions de un servidor. Así que, que os lo disfrutéis, yo os daré al teléfono para que vayáis y se bebáis las botellas, las recogáis y todo. ¿Vale? Bueno, pues nada, haz lo que decir a tu gente. Nada, que esto es un trabajo de los costaleros, es para ellos y trabajo vuestro también, estáis invitados, eh, a compartirlo con nosotros. Bueno, pues nos llevaremos 80 por ahí, nos llevaremos la mitad. Y haz lo que decir a la gente de la Estrella. Nada, hombre, que muchas gracias por el premio y que los costaleros se lo merecen por el trabajo que han hecho. La sed, misterio que mejor anduvo, la estrella, el palio que mejor anduvo. El año que viene ya veremos si lo hacemos, bueno, este año, ya veré que es mi invento, pero algo que era.